Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. El ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, libertad de prensa y el derecho a la información como principal motor del periodismo son derechos humanos fundamentados consagrados en los artículos sexto y séptimo de nuestra Constitución y que además se encuentran sustentados en diversos instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano. Estas normas nacionales e internacionales han permitido impulsar acciones encaminadas a lograr la protección de los derechos humanos de los profesionales de la información ante la ola de violencia que durante los últimos años se encuentran enfrentando. Pese a los esfuerzos del gobierno mexicano, en la actualidad seguimos siendo testigos de las demandas y exigencias de miles de periodistas de todas las regiones del país, quienes, colocados peligrosamente en la mira de grupos de poder y de organizaciones delictivas, siguen siendo objeto de intimidaciones, amenazas, persecuciones, torturas, secuestros, y por si fuera poco, los asesinatos continúan envolviendo al sector periodístico nacional. Un análisis realizado recientemente por el Comité to Protect Journalists en el 2013 establece que los asesinatos de periodistas han disminuido en Irak, México, Colombia y Afganistán. No obstante, pese al descenso en las cifras de asesinatos, el estudio asegura que continúa presentando serios problemas por resolver en dichos países. En el mismo sentido, cifras oficiales de las actividades de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión reportaron en el Sexto Informe de Labores de la PGR en el 2012 que los homicidios registrados entre el 2000 y junio del 2012 fueron de 89 periodistas asesinados y 17 desaparecidos dentro del territorio nacional, principalmente en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Distrito Federal, México, Morelos, Colima, Nayarit, Michoacán, Jalisco y Veracruz. La propia Casa de los Derechos de Periodistas AC afirma que en el último año del sexenio del expresidente Felipe Calderón 20 periodistas fueron asesinados, 7 desaparecidos y al menos se han registrado 175 agresiones en contra del gremio. El pasado 7 de julio, día de la conmemoración de la libertad de expresión, la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió 5 recomendaciones para todos los estados del hemisferio por considerar algunas zonas de la región como zonas de riesgo para el ejercicio del periodismo. De estas recomendaciones, se pide a las naciones principalmente adoptar mecanismos de prevención adecuados y medidas eficientes de protección que garanticen el ejercicio de la seguridad y el ejercicio de la libertad de expresión para los periodistas. El 19 de agosto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación general número 20, dirigida al Secretario de Gobernación, al Comisionado Nacional de Seguridad, al Procurador General de la República y Procuradores Generales de Justicia de las Entidades a través de este documento. Reportó que del 1 de enero del 2000 al 31 de julio del 2013, abrió 842 expedientes de quejas relacionadas con ataques a periodistas, de las cuales 231 corresponden a los últimos tres años. Y a través de esta recomendación, se solicitó al Secretario de Gobernación, Gobernadores y Jefes del Gobierno del Instituto Federal, emprender acciones necesarias y contundentes para garantizar las condiciones de seguridad de este importante sector. Ante esta difícil situación, nuestro actual Gobierno Federal ha manifestado su voluntad e interés para garantizar el ejercicio de estos derechos fundamentales, como lo ha demostrado con los avances legislativos que en la materia se han logrado en lo que va de su Administración, y cuya prioridad también se encuentra sustentado en el Pacto por México, que productivamente sigue en marcha. En consecuencia, compañeras y compañeros legisladores, como representantes de la ciudadanía, tenemos el compromiso de sumar esfuerzos con el Gobierno Federal para avanzar en las reformas legislativas impulsadas por este Acuerdo Nacional, particularmente en el Compromiso 29 del Pacto por México, que busca fortalecer los mecanismos de protección implementados por el Estado mexicano para salvaguardar los derechos humanos de los periodistas. En este sentido, el objetivo de la presente iniciativa es proponer al Pleno de la Cámara de Diputados diversas modificaciones a los artículos 26, 27 y 29 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para agilizar administrativamente el desarrollo de los trámites del mecanismo de protección que actualmente exige la ley en materia, y hacer más dinámica la operatividad en la implementación de las medidas de protección con la finalidad de atender oportunamente cada una de las solicitudes de apoyo que demanden los profesionales de la información, que se encuentren en situaciones de riesgo. Con lo que estamos seguros, se garantizará en todo momento el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Es cuanto, señor Presidente. Les solicito que se ha integrado en mi iniciativa al Diario de los Debates. Gracias. Gracias.